¡Suscríbete al canal! ¡Que su amenaza va en serio, patrona! Para que vea que con usted no se juega. Pues esa no es la forma. Ah, no. Pues entonces dígame usted cuál es. Porque una cosa le aseguro. A ese perfumado no lo va a espantar con palabritas que a él le valen sorbete. Bueno, tal vez así que está a punto de comprar unas muy buenas cabezas de ganado para empezar a echar a andar su hacienda. ¿Y usted cómo se enteró? Por favor, aquí todo se sabe. Y déjeme decirle otra cosa. Si el negocio le funciona, ya no va a haber poder humano que lo haga largarse de aquí. Y hasta puede que con el tiempo nos haga la competencia. Está por verse. Bueno, bueno, bueno. Pero todavía podemos hacer algo para darle el tío de gracia. No, 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 Rosendo. Ya le dije que no me gusta la violencia. Lo que voy a proponer no tiene nada que ver con eso. Al contrario, patrona. Será una forma muy fina de aplastar al perfumado de José Miguel Montesinos. Está bien. Estoy decidida a todo con tal de hundir a ese cretino. Lo que le voy a proponer le va a costar su buen dinero. No sé si usted esté dispuesta a pagarlo. El dinero es lo que menos me importa. Lo único que quiero es que nadie vaya a salir lastimado. Solamente el orgullo de José Miguel Montesinos, patrona. Ya, déjese de rodeos y hable ya. Como se ordena, patrona. ¡Oígame! ¿Cómo que quiere deshacer el trato? O sea, aquí está el dinero. Pues sí, señor, pero el ganado que le había prometido ya lo vendí. Se lo acaban de llevar. No, claro que no. Usted no puede salirme ahora con eso, don Sancho. Usted me dio su palabra. Sí, señor Montesinos, pero este cliente me ofreció el doble que usted. Y como comprenderá, no pude negarme. ¡Oígame! ¡Qué pocombre! ¡Cálmate, José Miguel! ¿Cómo quieres que me calme, Sabino? Este hombre y yo hicimos un trato. ¿Y qué? ¿Ahora se echa para atrás así como así? Por supuesto que no. Mire, si quiere puede ofrecerle estas cabezas, ¿sí? El problema es que apenas son unos becerros y va a tener que esperar un par de años para que las hembras queden preñadas. Pero eso es una burla. No me interesan sus sobrantes. ¿A quién le vendió el ganado? Hable, don Sancho. De todos modos nos vamos a enterar. Por lo menos tenga la hombría de decir quién se las compró. Bueno, ¿y a quién se las compró? Tampoco tengo por qué ocultarlo. Valentina Villalba, la dueña de los cascabeles. No, el señor Montesinos se va a enojar mucho cuando sepa que usted se le adelantó, patrona. ¿Por mí? Que reviente. Pero ¿sabe una cosa, patrona? Yo creo que debimos haber aprevenido al ganadero para que dijera que usted no compró el ganado. Al contrario. Quiero que José Miguel sepa que fui yo. Ah, pues entonces váyase preparando, patrona. Porque de seguro ese desgraciado va a venir a reclamarle. Ah, que venga. No le tengo miedo. Rosendo, encárguese de marcar el ganado cuanto antes. Yo voy a ir a la empacadora a pagarle a los trabajadores. No, no, no. A mí no me gustaría que usted fuera sola para allá, patrona. No se le vaya a parecer ese méndigo. Me basto sola para recibirlo. Ah, bueno. Entonces le voy a decir a Filadelfo que vaya con usted para que le ayude con lo de la raya. Está bien. Dígale que lo espero en la empacadora. ¡Órale, Aniceto! ¡Muévete! ¡Oro! ¡Oro! ¡Vámonos! ¡Llévense, Aniceto! ¿Ya está listo el dinero de la raya? Sí, patrona. Ya lo tiene el gerente. Tenga todo listo. Voy a hacer un recorrido. Está bien. Quieren ver dónde está su nombre. Gracias. ¡Valentino Villalba! Patrona, métase a la oficina de gerente mientras nosotros nos hacemos cargo de este fulano. No, Filadelfo. Yo no tengo por qué esconderme. Necesito hablar contigo. Buenas tardes, señor Montesinos. Te dije que necesito hablar contigo. Vaya. Así que viene a mi empresa a hacer alarde de sus buenos modales. ¿Por qué me adelantaste a comprar las reces que yo ya había seleccionado? Tú no necesitas ese ganado. ¿Por qué me lo quitaste? Para demostrarme que puedo más que usted. Y que mis amenazas no se quedan en palabras. ¿Qué pasa, Valentina? ¿Por qué me tienes tanto odio? ¿Qué daño te he hecho? ¿Qué te molestó de mí? ¿Que te haya besado a la fuerza? ¿Que me haya negado a venderte la hacienda? ¿O qué? Si es por el beso, píremelo y lo pueda volver a hacer. Es usted. A un verdadero patán. ¿Sabes qué eres tú? Eres una mujer altanera y caprichosa. Suéltame. 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 Sí. Te voy a soltar cuando te disculpes conmigo delante de todos. Me vieron muerta. ¡Muerta! Estoy esperando, Valentina. Suéltame. Suéltame. ¡Suéltame! Me lastimas. Suéltame. Suéltame. ¡Oiga! Todos ustedes son unos cobardes No se atrevieron a mover un solo dedo para defenderme Y eso es la que les paga por trabajar Aquí soy yo ¡Tocombres! Perdone que se lo diga, pero usted está acostumbrada a humillar a la gente Y todos algún día podemos reaccionar del mismo modo Te juro Que me las vas a pagar muy caro, José Miguel Desafiamos también mil tempestades Para poder vivir un madrigal Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañadas Pero con muchas ganas de cantar Soy tu dueña y ya tengo ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!